Ahora sí. Solo dos cabras. Solo dos. El pescado se puede hacer también sudado. Como nos hablaba, si nosotros queremos comer pescado y queremos consumir grasa buena, fíjense que hay una manera en cómo se puede hacer, me imagino que ustedes ya lo saben también. Bueno, para que uno no sienta tan aquello insípido del pescado, lo que yo hago es agarro el pescado, le pongo sal, un poquitito, poquitito, y entonces encima le puedo poner un poquito de ajo si no quiere que le quede muy chiquilloso. Y después corta cebolla así en rodajas y le pone encima, encima del pescado así la rodajita y se envuelve en papel de aluminio, este papel de aluminio así bien envuelcito y se pone a hornear como en el horno. Y se hacen bien sudaditos, pero sudaditos y quedan bien ricos. Bueno, antes no me gustaba porque yo soy una de las personas que me encantan los fritos. Entonces, a veces tenemos que luchar bastante con las cosas que vamos a consumir porque pues si nos gustan mucho las cosas fritas, lo dulce. Ustedes saben, amigos y amigas, que aquí pues a uno se le hace bien difícil a veces cuando quiere llevar una dieta, pero a veces por la salud uno tiene que hacerlo, como yo les he mencionado en otras ocasiones. Entonces, pero sí, poco a poco me fue gustando. Le pone ahí, como les dije, la cebolla y un poquito de black pepper o de pimienta negra, así es lo que ha dicho encima y se pone en eso, sale rico. Y se come la carnita, no sale con tanto, no sale grasosa pues, sino bien cocidita, sale bien blanquita y da ganas de comérselo. Y te acuerdas que tú empezaste a hacerme así, a hacérmelo así. Y te decía yo, pero es que así no me gusta. Pero me tuve que acostumbrar. Y ahora pues ya comemos de todo un poquito y sin miedo porque pues los niveles ya están bien. Así es que, díganme guía, amigas, que les ha ayudado a ustedes a mantener sus niveles bajos. Y entonces, del colesterol, que también yo les voy a decir que es lo que me ha ayudado. Cosas así, son bonitos hablarles entre amigos y amigas. Ya que para eso estamos aquí, somos como una familia. Invitar a tu hermana, a Ana, que venga aquí a decirle. Vení a ayudarme a golpear los pescados. Venga. Miren, miren amigos, ya va a estar el pescado, miren. Ahí está. Está grande, está tan grande. Ahí es que aquí tenemos a nuestra cuñada, hermana de Reina es ella. Hola. Ana, entonces ella va a comer pescado. La hemos invitado a comer pescado con nosotros, las filapias, miren. Ahí está, ¿ves? ¿Y qué les parece también la, la, tu nuevo, ¿cómo se llama esa? Mi nuevo look. Miren, bebé. Este es mi nuevo look. Sí. Estos del antartito, fíjense, amigos y amigas, suscriptoras, son bien sencillitos, pero pues se compran así en la tienda, así blanquitos. Y entonces yo los hice, amigos y amigas, miren. Y mi esposo, él es con la máquina esta. Tengo una máquina donde yo puedo hacer este, esta clase de diseño, de sublimación, ¿verdad? Entonces miren cómo quedó, ahí está, a ver. Ahí más o menos, vean, no sé. Ajá. Y yo soy la modelo. Y reina es la modelo. Así que ya tenemos ahí la, el diseño de cocinando con la familia, dice, y sus aventuras, blog, YouTube. Suscríbase al canal, a familia SB503. Así que díganos ahí, si quieren uno, mándenme a decir si quieren uno, yo se los hago y se los regalo. Pero a todos los suscriptores que quieran uno, yo les regalo uno. Sí, a todos los que quieran un, un delantarcito de yeso. Ajá, se lo hacemos. Se lo hacemos y así pues ahí nos puede escribir y le mandamos ahí anotar su dirección. Y les va a llegar su delantarcito. Ajá. Al estilo, al estilo. Estoy hablando raro yo, amigos. Yo creo que es que tengo hambre porque es que los pescados no se apresan. Sí, al estilo familia SB503. Y sus aventuras. Y sus aventuras. Sí, los aventureros. Miren, aquí tenemos la aventurera ahí, ¿ves? Y esta no sirve. Está pegada. Ahí se despega. Hay que dejarlo un rato ahí que se despegue. Con este también se pueden ir despegando, miren, así. Se mete así por debajo. Es que está recién, entonces hay que dejarlo un ratito ahí. Ya cuando estén, entonces, lo vamos a dar vuelta bien. Ahí está. Y que aquí de hambre no se muere uno, amigos y amigas. Y que pescadito frito. Miren, fíjense que sale más barato si lo hacemos nosotros. Sí, porque en el restaurante. En los restaurantes. Vale sus 12 dólares. Sí, sí. 12 o 13. Y aquí con ese dinero, solamente que uno tiene que estar dispuesto a hacer las cositas, ¿verdad? A trabajar y hacerlas, ¿verdad? Sí, pero siente que hasta puede uno compartir con alguien más cuando hace las cosas en casa. Como que sale más cómodo, entonces uno hasta puede compartir lo que hace con otras personas. Y ya no come solo uno, sino que le da a alguien más. Y el dinerito, como quien dice, miren, estira un poquito. Estira más. Sí, así que ahí con paciencia. Bueno, entonces vamos a seguir ahí viendo a ver cuando ya estén los pescados. Bueno, mis amigos, miren, vea, aquí seguimos con la fristada de las filapias. Miren cómo están, miren cómo se ven ahí. Así que aquí estamos. Está fuerte, pero ya casi, casi terminamos. No caben más, miren, que solamente caben dos ahí, miren. Dos. Pero... Con paciencia se van aquí, se van friando. Ya esas ya casi van a estar. ¿Verdad? Así es que nos sentimos contentos, amigos y amigas de YouTube. Que nos... Nosotros queremos crecer en el canal y queremos que nos vean, que puedan ustedes compartir y que puedan, este... Seguirnos ahí, ¿verdad? En el canal a nosotros, ¿verdad? Así es que... Les estamos aquí siempre haciendo algunos videos ahí, ¿verdad? A veces... De lo que nosotros podemos acá, ¿verdad? Porque... Pues hay que también saber, ¿verdad? Que a veces no se puede, pero... Cuesta hacer un video, pero... Pero cuando se logra, se logra, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, miren, estamos ahí haciéndole este video a todos, ¿verdad? Así es que... Ahí está. ¿Verdad? Estamos haciendo aquí el pescado, ¿verdad? Lo estamos friendo, las filapias, ¿verdad? Muy bien, entonces... Después les vamos a mostrar cuando ya estén fritas todas.